Estamos en una guerra, en una guerra de baja intensidad desde hace mucho tiempo, desde el año 2014, y yo creo que la guerra no es solamente la que se está disputando sobre el terreno, sino que se está disputando también una guerra en el terreno de la información. Y creo que esto es muy importante porque es verdad que una información como esta que se ha publicado, de esta naturaleza, contribuye a menoscabar la imagen de España a nivel internacional. Y habrá algunos que digan con razón, bueno, es precisamente por cosas como esta, por la escasa confianza que genera el gobierno de Pedro Sánchez en los líderes internacionales por la que Joe Biden nos llama hace unos días en su ronda de contactos a Pedro Sánchez y por qué no incluye a España entre los países confiables a la hora de abordar una crisis como esta. Lo que pasa es que no debemos olvidar que Rusia está por otro lado y Rusia también juega a ejercer la batalla de la información, y lo hemos visto en numerosas ocasiones. Lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto en elecciones en Estados Unidos y hemos visto cómo Rusia también juguetea en el terreno de la información con el golpe separatista en Cataluña. ¿Qué estoy queriendo decir? Pues que aquí tampoco conviene descartar que sea Rusia quien filtre informaciones para que España quede en un mal lugar a nivel internacional. Yo no tengo información sobre lo que ha pasado, no sé lo que ha sucedido. ¿Pero qué piensa usted que sea el país que lo publique este? Hombre, que lo publique el país es sospechoso, que lo publique el país es sospechoso. Lo que pasa es que, insisto en que aquí hay un juego de intereses, donde al débil Rusia intenta hacerlo más débil y donde siempre que se intenta jugar a la desestabilización, Rusia es un agente fundamental. Yo, ya digo, no tengo información sobre lo que ha pasado, creo que ese tipo de informaciones no contribuyen a apuntalar la imagen internacional de España como un socio confiable, pero tampoco podemos descartar aquí ningún escenario, ni debemos hacerlo en los próximos meses, porque no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando y cómo se están moviendo muchas cosas. Sí, yo estoy de acuerdo, porque lo primero que voy a preguntar aquí es una filtración de este tipo a quién beneficia, ¿no? Y se podía llegar a la conclusión de que beneficiaba más a Rusia, porque sale un poco de víctima diciendo tal... Gracias.